¿Qué tal? Esto es No Comment y voy a reseñar el libro de Jean-Paul Sartre El existencialismo es un amarismo Sartre era un intelectual de origen francés cuya ideología fue catalogada dentro del existencialismo que es un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia de la libertad y de la elección individual que gozó de gran influencia en distintos pensadores y escritores de los siglos XIX y XX La autora afirma en la página 40 de manera textual dice No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, que no haya que mentir puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres Si ahí cierra la cita Entiendo por esto que los humanos en la libertad y en la que enfatiza su teoría tienen derecho a incurrir en fechorías porque su origen es su naturaleza, no le permiten lo contrario Más adelante confirma la anarquía de su pensamiento cuando dice Si Dios existe no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta El hombre está condenado a ser libre, también está en la página 40 Lo anterior indicaría la negación de un ser divino superior y la aseveración de la libertad como algo ineludible y al mismo tiempo incómodo Hay una frase que resume la idea de la supremacía del hombre en natura En la página 8 dice El hombre es ante todo un sujeto, algo que posee más dignidad que una coliflor, una piedra o una mesa En eso tiene razón, aunque a mí se me ocurre que dicha dignidad se da porque el humano es el único que conoce el significado de tal concepto Además de que Sartre la utiliza a seres inertes e indefensos para hacer la comparación Habla también de la inmovilidad e incapacidad de hombres y mujeres En la página 60 dice El progreso es un mejoramiento El hombre es el mismo frente a una situación que varía Visto así, el hombre no tiene opción más que permanecer estático sin evolucionar Está condenado a presenciar el avance de su entorno sin participar en él Porque si la situación es la que varía, entonces no tendría razón de entender Y por ende definir el progreso como tal Sobre la existencia de Dios afirma Aunque Dios existiera, esto no cambiaría En la página 68 La presencia de Dios sería inútil El estado errático y perene de las cosas transformaría En caso de existir al Dios creador en Dios espectador Dios no puede cambiar la situación, entonces no es divino Ni todo poderoso, y en consecuencia No sería lo que se supone que debe ser Su labor consistiría en observar un mundo ya creado del que no fue partícipe O un mundo ya existente, mejor dicho El explicar la filosofía, es decir El hacerla entendible es, según Sartre, una mera vulgarización Si tuvo el papel del filósofo como algo que debiera ser sagrado Además, si no es comprendida, la idea es inobjetable Y si la intención es que no se comprendía Entonces, ¿para qué fue emitida? Digo yo Sobre todo tomando en cuenta la finalidad de Sartre De innovar, retar y sorprender Entre comillas, al lector Sartre dice que la vida no existe para nadie Hasta que se vive, se forma parte de ella Luego menciona que los individuos forman parte Subrayando esto Del mundo antes de nacer O lo que es lo mismo Cuando no están vivos propiamente O cuando no han salido del exterior Donde se encuentra el mundo El mundo como probabilidad El concepto hombre-mujer Sujeto, objeto y acciones Hipótesis y teorías que no tendrían validez Si no se ponen en práctica Esto representa una objeción contra la invención de utopías Lo cual es un buen punto después de todo Creo que la obra no cumple con la expectativa De innovación antes mencionada Considerando el reducto sartreano De los acontecimientos y sucesos de la vida A la nulidad Por otra parte, la lectura del texto Es recomendable Por tratarse de una conferencia dictada Por el propio autor Y por el debate con los asistentes Incluido como epílogo en la última sección del libro La ficha es Jean-Paul Sartre El existencialismo es un humanismo De la editorial Quinto Sol Publicado en México en el año 1982 Muchas gracias y hasta pronto